Cuando yo era pequeña viví cuatro años en la casa de mis abuelos y ellos tienen una casa en las montañas en el centro de México, en la Huasteca Potosina, y ahí no había electricidad. Entonces el vivir sin electricidad se convierte en una experiencia muy especial. Por lo menos para la edad que yo tenía, más o menos unos cuatro o cinco años, más o menos hasta la edad de los seis años, me gustaba mucho visitar la casa de mis abuelos específicamente por eso, porque no había electricidad. Es cierto que no se puede ver la televisión, no se puede escuchar el radio, pero todo lo demás es muy interesante. La comida se tiene que preparar al día, no se pueden guardar cosas porque no existe el refrigerador. Todo lo que se va a cocinar se tiene que consumir ese día porque no dura para el día siguiente. Por las noches, si uno quiere tomar un baño, tiene uno que calentar el agua en unas ollas, en lo que le decimos nosotros en el fuego, en la lumbre. Ahí se calienta el agua, después se mezcla con agua fría, si uno la quiere un poco más tibia, o dependiendo de la temperatura que uno quiera, se baña uno a la interperie con la luz de la luna, porque en los cuartos se ponen muy oscuros y no existe electricidad. También como anochece muy temprano, especialmente en las épocas de invierno, la parte que más disfrutaba yo de vivir sin electricidad era que mi abuelo hacía una fogata en el patio de la casa y ahí nos poníamos a asar plátanos o bombones o cualquier otra golosina y nos juntábamos todos los nietos alrededor de la fogata porque no había electricidad y mi abuelo nos comenzaba a contar leyendas de la región o leyendas indígenas o cualquier otro mito que existiera ahí en la región. Entonces fue muy interesante y una experiencia muy bonita vivir sin electricidad, porque hay un contacto muy cercano con la naturaleza.